bueno amigos bienvenidos una vez más a mi canal en esta oportunidad les traemos un vídeo para explicarles cómo ensamblar la cns que construimos esta está compuesta por motores stepper con una controladora cns shell con un Arduino Uno y también tenemos lo que serían tres motores stepper de los tipos 28BYJ48 de 5 voltios estos tienen una reductora de 1x64 eso quiere decir que cada 64 pasos da un giro pero también se puede configurar para trabajar con medios pasos y también se puede trabajar para 1x16 que sería un cuarto de paso para este caso nosotros hemos tenido la necesidad de hackear este es un motor unipolar tuvimos la necesidad de hackear este tipo de motor para convertirlo en un motor bipolar esto lo hicimos cortando el cable rojo que trae regularmente estos motores traen 5 cables cortamos el cable rojo pero muchos cometen el error de que solamente cortan el cable pero en la placa ustedes tienen que dividir la bobina central raspando el impreso que tiene la pc pequeña que se mira ahí para que quede totalmente funcional con unos pasos de 1x32 entonces vamos a proceder al ensamble de esta máquina cabe recalcar de que todos los materiales se pueden encontrar fácilmente en y algo que muchos me preguntaron fue el por qué no utilice motores nema para poder construir esta máquina pues bien les explico esta máquina está diseñada para hacer un plotter o bien para poder hacer un scar dentro de nuestras placas pcb cuando nosotros utilizamos un motor por ejemplo como este que es un motor de una de un barreno pequeño un barreno de mano o más conocido como dremel en estos motores nosotros podemos colocar acá una broca del tipo de escarbar para poder hacer nuestras placas realmente el giro es bastante rápido de este motor por lo tanto no necesitamos una estabilidad muy grande otra cosa que no entienden es de que estos motores si te pueden dar medidas milimétricas estos tipos de motores dependiendo la configuración que le metas en el programa que lo vamos a ver más adelante nosotros podemos lograr un movimiento muy suave que va a paso a paso por milímetro o incluso podemos conseguir un espectro de movimiento de 0.256 milímetros o sea es bastante bastante detallado el trabajo que hace esto nosotros necesitamos eso para poder hacer líneas totalmente rectas poder hacer cortas totalmente rectas yo sé que los motores nema 17 comúnmente traen las impresoras 3d serían más apropiados para trabajar con mayor rapidez pero en este caso lo que buscamos en la economía economizar lo más que podamos utilizar materiales que no tengamos necesidad de estar exportando guatemala y sobre todo que podamos conseguir prácticamente en cualquier municipio departamento dentro del país e incluso no sólo en guatemala sino que en cualquier lugar del mundo entonces bien vamos a empezar a ensamblar de primero lo que es el eje y de nuestra máquina cnc y posteriormente vamos a seguir con el eje z y luego vamos a seguir con el eje x entonces bien estos son los componentes que necesitamos para poder armar nuestro eje y movemos necesitamos un motor stepper necesitamos estos impresos 3d que estaré dejando en la caja de comentarios necesitamos una de las curiosidades que tiene esta máquina de diferente con todas las demás estas varias son varias de rayos de bicicleta las cuales fueron cortadas con un alicate y si se dan cuenta son totalmente resistentes no se doblan y aparte son totalmente lisas entonces esto nos va a ayudar a nosotros para hacer la de rieles si nos damos cuenta cada una de las piezas tiene sus agujeros que corresponden a cada uno de los rieles más sin embargo vamos a necesitar un barreno como éste o puede ser cualquier otro tipo de barreno que tenga una boquilla para poder encajar las piezas tal y como deben de ir aparte de ello vamos a necesitar nosotros una faja dentada esta es una faja dentada de tipo t2 la cual esta cadena nos da un milimetraje perfecto que va junto con esta polea dentada y una polea lisa esta polea lisa esta impresa en 3d y en su interior tiene un un rodamiento de 608 el cual es muy común acá en guatemala lo pueden comprar incluso en los lugares donde reparan automóviles y aparte pues tornillería verdad que eso es lógico que vamos a necesitar entonces vamos a proceder al ensambio la parte de los rieles la parte de los rieles se divide en tres partes bueno en dos partes lo que sería la cama de desplazamiento que es la que vamos a utilizar por ejemplo yo tengo acá si se dan cuenta con un tenedor de contacto para poder colocar sobre esta superficie y esto es lo que se mueve entonces para poder agarrar ese movimiento vamos a necesitar una variedad de estas ojo cuando la cortemos tenemos que dejarle a uno de los extremos la parte roscada o sea la parte que agarra rosca esto nos va a ayudar a nosotros para fijarlo en uno de los lados y que éste ya no se mueva entonces para poderlo fijar porque si lo empezamos a darle vuelta con las manos es muy difícil entonces lo que nosotros necesitamos es un barreno el cual vamos a insertar en el cual vamos a insertar en la punta ahí y luego nos dirigimos al agujero y lo atornillamos hay que hacerlo llegar hasta que ya no se mire rosca en la parte de acá y ustedes pueden observar así es como lo tienen que llevar entonces vamos a entonces bien una vez terminado de meter las cuatro varías vamos a proceder a insertar esto todos los archivos de impresión 3D que ustedes pueden observar acá ya tienen todos sus agujeros necesarios para poder trabajar con este tipo de varías igual en la caja de comentarios y en la página de dinguevers voy a estar dejando un archivo comprimido con todos los archivos hechos en sketchup para que ustedes puedan modificar y darle el tamaño que ustedes quieran para su medida entonces vamos a proceder a insertarlos primero los de un lado vamos a los del otro lado cuando lo empiezan a insertar ustedes van a notar que es un poco difícil poderlos insertar pero realmente ya cuando lo hayan logrado van a ver que el desplazamiento va a quedar totalmente liso y no les va a dar ningún tipo de problemas ahora vamos a insertar las últimas dos piezas que serían las del otro extremo y con esto prácticamente tendríamos terminado lo que sería el eje Y el eje Y va a tener la siguiente forma va a tener esto acá y va a tener esto acá y aparte va a llevar lo que sería la faja dentada limpiada acá va a dar la vuelta por acá va a pasar por abajo y se va a volver a meter aquí el motor no lo hagamos de una vez porque necesitamos tensar esto entonces si lo tensamos lo que va a suceder va a ser que una de estas así como pasó ahí se va a introducir o le va a dar problemas entonces la cama ya no se va a deslizar porque no va a quedar totalmente alineado entonces cuando ya lo tengamos en la plataforma donde lo vamos a colocar lo vamos a dejar fijo atornillado ahí procederemos a colocar la faja bueno ahora procederemos a armar lo que es el eje Z el eje Z este es el carrier del eje X el cual se va a estar desplazando de forma horizontal y dentro de este vamos a insertar lo que sería la parte del eje Z el cual va a tener un movimiento vertical es el que va a estar bajando y subiendo entonces esta pieza de acá es casi simétrica en sus dos lados pero hay que tener en cuenta que hay uno de los lados donde tiene tope si se dan cuenta este tiene los dos agujeritos acá y el otro lado tiene tope esto porque vamos a utilizar estas pequeñas barritas que no son varillas de bicicleta sino que estas las podemos encontrar en los CD-ROM en el carrete que se desplaza con el lenta esto nos va a servir como soporte para el eje Z para que no se mueva durante su trayectoria hacia arriba o hacia abajo entonces vamos a proceder a ensamblarlo primero lo que vamos a hacer es colocar nuestro motor y fijarlo en la parte de arriba este de acá tiene un agujero que cabe perfectamente con el círculo de base que tiene nuestro piñón o sea la punta de nuestro stepper entonces antes de meterlo recomiendo colocar el stepper de forma recta que quede viendo hacia estos dos agujeros porque este pequeñito artículo que tengo acá que está impreso también en 3D tiene su tope de forma recta justo donde está la parte plana de la punta de nuestro stepper entonces nosotros necesitamos que nos quede así para que nos facilite a nosotros poderlo atornillar después al otro eje ya me van a entender más adelante entonces bien procedemos a colocar nuestro motor ahora procedemos a encajar los agujeros de los tornillos y atornillamos hacia adelante hacia adelante . una vez ensamblado el motor vamos a colocar el husillo la pieza que va en el piñón y lo vamos a poner viendo la parte plana hacia enfrente esta pieza no es necesario tornearla ya que queda lo suficientemente encajada y no necesita ningún tornillo pero en el agujero de abajo si vamos a necesitar introducir un tornillo para poder sujetar eso este tornillo va colocado en esta pieza y va puesta de la siguiente forma tenemos que atornillarlo acá lo vamos a llevar a que quede en medio y lo vamos a introducir de esta forma acá introducido así vamos a empezar a meter cada una de las barritas en los orificios de la parte de arriba y también lo vamos a introducir en los orificios que tiene nuestra pieza del eje Z entonces esto lo que nos va a hacer es darnos una estabilidad mayor a la hora de estar imprimiendo ploteando o como le quieran llamar nuestras piezas en placa, papel o lo que ustedes quieran entonces en la parte de abajo tienen los topes donde tenemos que tratar la manera de introducir yo recomendaría echar unas gotitas de Superbonder para que no se les vaya a estar moviendo de ahí aunque una vez colocado dentro de los orificios esas piecitas de esas barritas de hierro ya no se van a zafar si se dan cuenta tenemos un desplazamiento vertical perfecto no tenemos casi nada de fuego es poquito lo que se mueve y hacia los lados si no tenemos absolutamente nada entonces una vez teniendo nuestra pieza ahí de esa manera vamos a proceder a atornillar en la parte de abajo hasta que cuando demos más vueltas el lucido empieza a girar del motor creo que ahí se ve perfectamente bien vamos a utilizar un pequeño tornillo de esos que vienen para los floppy disks de las computadoras para dejarlo bien insertado esto es, aunque queda muy seguro pero con esto evitaremos más de mejor forma de que se les vaya a destrabar la pieza del ejeceta entonces ya tenemos montada nuestra ejeceta ya solo toca explicar lo que es esta pieza esta pieza es un sujetador por ejemplo para este marcador el cual iría dentro de este agujero pasaría por ahí y como pueden ver tiene una tuerca la cual por acá introducimos un pequeño tornillo para poder sujetarlo y que esto apriete totalmente acá el utensilio que estamos usando para plotear para que no se vaya a mover ni se vaya a destrabar ni se vaya a levantar ni le vaya a pasar nada con la fuerza entonces ahora procederemos con el armado del eje X por último trabajaremos lo que es la parte del eje X ya con el eje Z montado entonces bien algo que cabe recalcar a la hora de hacer sus impresiones 3D es que yo por las pruebas que estuve realizando fueron un montón de piezas las que desperdicé y por lo tanto estas piezas que son las piezas finales que estoy utilizando las imprimí únicamente con el 10% de relleno si se dan cuenta si me salieron un poquito quebradizas se mueven y todo eso pero aún así funcionan yo les recomiendo imprimirlas por lo menos a un 50% o más de relleno a modo de que no sean tan frágiles de quebrar aunque realmente no son tan frágiles porque se quebraron a la hora de estarlos desamblando estar desarmando la máquina para poder hacer este tutorial ahí fue donde tuve yo el problema porque yo había pegado con Superbonder a Calas Barrier pero bueno vamos a seguir con el ensamble y para ello vamos a necesitar otro de los motores Stepper y una polea más hay una observación más tienen que ver que la parte plana del eje X tiene que quedar plana de ambos lados si no queda plana quiere decir que hay una de las varillas mal introducidas así como ahí podemos darnos cuenta pero con apretar un poquito se vuelve a componer y volvemos a verificar que el desplazamiento sea suave que solito se vaya cayendo aún pueden quedar un poco de errores pero cuando vayan a tornear en la base que ya lo vamos a explicar hay que colocar primero de un lado y luego del otro lado esto para evitar que ninguna de las varillas vayan a quedar torcidas entonces en teoría ahí tendríamos ya ensamblado lo que es nuestro eje X tendríamos ensamblado lo que es nuestro eje Y y en esta parte de acá tendríamos ensamblado lo que sería nuestro eje Z entonces ahora vamos a proceder a atornillar toda una tabla y posteriormente vamos a ensamblar lo que sería lo eléctrico y las fajas tintadas de nuestros dispositivos entonces ahora vamos a proceder a armar en una tabla nuestro nuestra CNC y disculpen por el montón de hoyos y aberturas y manchas que tiene esta superficie pero esta es la tabla que he estado utilizando yo para poder perfeccionar cada uno de los modelos que fui creando hasta terminar con el modelo final entonces que es lo que vamos a necesitar primero vamos a necesitar 12 pares de tornillo M3 con sus tuercas y vamos a necesitar 8 pares de tornillos M5 para poder encajar esta sería la parte donde va a ir anclado el eje X y esta sería la parte donde va a ir anclado el eje Y entonces en estos pasos no les voy a hablar mucho espero disfruten el video de como armado y por favor cualquier cosa comentármelo en la caja de comentarios y empezamos ahora procederemos a ensamblar la SNC en esta tabla disculpen por el desorden que se mira ahí pero esta fue la tabla de prototipaje donde estuve probando los primeros modelos y las primeras versiones de la máquina SNC y pues ahora ya la tengo terminada no tengo otra superficie donde trabajarlo pero esta va a funcionar perfectamente bien ya están todos los agujeros sincronizados tal y como deben de ir y así mismo vamos a utilizar 12 tornillos M3 con sus percas y 8 tornillos M5 con sus percas entonces aquí haré un timelapse de como se armen por favor espero le den like a este video lo compartan ya saben en la caja de comentarios van a estar todas las herramientas todo lo que se va a utilizar todos los materiales necesarios así como las conexiones de los circuitos y también todo el software necesario para poder hacer funcionar esta máquina después del ensamble vamos a ver como hacerla funcionar desde la computadora espero disfruten este video muchas gracias bueno entonces ya terminamos de colocar solo una observación se recuerda que al principio les hablé acerca de como imprimir la pieza a modo que no les vaya a pasar ninguna quebradura o algo cuando lo estuvimos desamblando de la parte de acá se nos había quebrado un poquito se nos había rajado entonces ahorita que estaba tensando la correa dentada con la colega se terminó de quebrar pero lo terminamos pegando con poxy cual la verdad quedó bastante seguro y esperamos de que no vaya a dar ningún tipo de problema solo que si vuelvo a recalcar impriman todas las piezas son 50% de infil a 0.2 milímetros de capa y con dos con dos de perímetro para que las piezas le salgan bastante sólidas y resistentes yo por las pruebas lo imprimí así para no gastar tanto material en lo que elaboraba todas estas piezas que ustedes miren aquí el diseño original les voy a mostrar estas son partes de las piezas que se estuvieron haciendo de pruebas todos los diseños que se estuvieron manejando pero este me quedó demasiado débil demasiado frágil se dan cuenta fueron bastante las impresiones que hice y por lo tanto poco a poco se me fueron gastando los materiales que tenía para poder imprimir por lo tanto opté por imprimir algo frágil pero realmente yo les aconsejo a ustedes imprimirlos un 50% de relleno les va a quedar fantástico entonces pueden observar en la parte de atrás ya está la polea colocada ya está la rueda dentada también colocada y pues ahorita procederemos a conectar a hacer todas las conexiones para el funcionamiento de esta máquina entonces bien ahora vamos a proceder a explicar un poco de cómo es que funciona una CNC shell la CNC shell funciona exclusivamente para motores stepper los cuales llevan estos driver que son los que delimitan el voltaje y el amperaje que va a estar alimentando cada uno de los motores en este caso como son motores stepper tocó que bajarle un voltaje de referencia de 0.22 voltios lo cual aproximadamente genera 0.5 amperios recordemos estos tipos de motores trabajan a 55 miliamperios o sea 0.55 amperios perdón 0.55 amperios y por lo tanto tuvimos la necesidad de hacer los cambios en los parámetros con estos potenciamientos de acá más adelante voy a hacer un video tutorial de cómo hacer el voltaje de referencia cuáles son las fórmulas matemáticas que se usan para ello y explicarles por qué utilicé estos tipos de driver stepper DB8225 en vez de utilizar los normales que son los A988 que son los que regularmente traen las impresoras 3D entonces bien ¿cómo va conectado? este de acá es el eje X este de acá es el eje Y y este de acá es el eje Z entonces primero vamos a tomar un Arduino Uno si nosotros le damos vuelta a la placa Shell nos damos cuenta que tiene los pines exactos para poderlo climpear en un Arduino Uno entonces vamos a proceder a climpearlo de una vez entra de manera muy sencilla no entra forzado no entra no hay que hacerle fuerza ni hay que estarle moviendo los pines para que pueda entrar otra observación es de que la fuente de alimentación que estoy utilizando yo es una fuente de impresora impresora Canon IP2700 la cual me da una salida trifásica de 22 voltios pero yo únicamente estoy utilizando dos cables lo cual me está generando aproximadamente 9.0 y algo de voltios entonces con eso ya podemos hacer funcionar nuestros motores a la perfección sin que se sobrecalienten alimentamos el Arduino y prácticamente tenemos alimentado todo entonces bien primero vamos a conectar el eje Z para hacer la conexión del eje Z que es este de acá nosotros tenemos que fijarnos cuáles son las bobinas las bobinas vienen como lo convertimos en bipolar vienen en pares entonces cada cablecito cada par de cablecitos perdón corresponde a una de las bobinas entonces yo ya lo tengo acá calculado en el video de explicación de la CBS Shell voy a explicar también como poder hackear nuestros steppers pequeños para volverlos que sean de cuatro cables y la forma de conexión es simple y sencillamente limpiándolo en estos pines que ustedes ven acá como este es el eje Z yo voy a colocar los cables de la siguiente manera entonces ahí ya tenemos limpiado lo que sería el eje Z ahora vamos a limpear lo que sería el eje X que serían estos cuatro cables de acá el eje X lo tenemos aquí de la misma manera los limpiamos siempre identificando las bobinas que cable tiene que corresponder a donde y por último el eje Y el eje Y va a ir conectado de la misma manera en su respectivo puerto del eje ahora bien ustedes preguntarán oh Luis creo que conecté al revés alguno de los cables será que se quemó la impresora la CNC realmente no cuando estamos hablando de bobinas es muy difícil que se quemen pues regularmente solo que le metamos un voltaje con un amperaje demasiado alto vamos a conseguir que los filamentos desbobinados dentro del motor lleguen a quemarse por lo que no deben preocuparse que pasa si conectan las bobinas en vez de conectar la 1 y la 2 la 1 serían los pines los primeros dos pines y la 2 serían los otros dos pines que pasa si yo conecto la bobina 2 aquí y el 1 aquí simple y sencillamente en vez de darle para adelante le va a dar hacia atrás es como darle la vuelta a los cables de una batería que va conectado directo hacia un motor que se simple y sencillamente vamos a controlar el giro si va a girar de un lado o va a girar en el otro en el próximo video vamos a estar explicando como hacer funcionar nuestra CNC por medio de programas como GRBL y por medio de GRBL Controller o UNC Controller Universal que son programas demasiado buenos el voltaje como siempre ya sabemos positivo en el positivo y negativo en el negativo eso no tiene tanto mayor importancia espero que el video les haya gustado en la caja voy a estar dejando todos los materiales necesarios en listado precios aproximados en que los vendo yo en mi empresa y precios aproximados en que ustedes lo pueden ir a conseguir a otro lado así que gracias por ver este video recuerda darle like compartir y espero que les guste conmigo conmigo conmigo